Bueno, Friday Night Funkin versus el ex, el mod de Tabby que va a ser bastante bonito, bastante difícil, creo que es difícil, es un tío que está como una cabra, solo son dos canciones, tiene voces creo, este mod Bueno, mi amigo de mi padre me invitó a ir por alguna razón, es mi restaurante favorito, me wonder cómo lo sabía, en todos modos, quería llevarte a ti también, quiero que todos nos encontramos ya, es mi abuelo No entiendo nada, vale, o sea, aunque esté callado con cara, a ver si entiendo alguna palabra, no he entendido ni una sola palabra Vale, han ido a un restaurante, ¿no? En taxi, eso sí que entiendo, eso he pillado Vale, se va al váter, eso sí he entendido, que le esperéis Vaya hombre ¡Mierda! Eso sí lo he entendido Mierda o joder, vamos Con animación incluido, eh No sé qué significa, scamming for Fred, algo así como cara de terror, ¿no? Se va Creo que, o sea, me está diciendo que si soy otra víctima Vale Vale Opa Aquí el truco no vale Mierda Hijo de puta Ya está Ni lo viro Lo he hecho a la primera Ocaso, menos uno Ay, lo he hecho a la primera Venga, 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 que lado Venga, 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 que lado Venga, 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 que lado Venga, venga, venga Ha habido momentos buenos, eh Momentos buenos, ha habido ahí, eh Y me gusta la canción, eh Me gusta la canción ¿Cómo no entiendes que ella está solo usando a ti para su propio suceso? No, no entiendo ahora lo que le está diciendo No, no entiendo ahora lo que le está diciendo A ver si luego cuando lo traduzca entiendo lo que me dice Vale Esta ya se va a poner más jodida, ¿no? Porque boyfriend está sudando ya Va lento Que lento va Pero si está normal ¿Por qué va tan lento? Va muy lento, ¿no? Es porque... Jejeje No me he pasado a morar No me he pasado a morar Menos amargo ¡Está lo que a morir! No me he pasado a morar ¡Está loco! ¡Está loco, tío! No me he pasado a morar No me he pasado a morar No tengo nada NO PUEDO HACER NADA CONTRA ESO Es que, no se, ahora lo estoy haciendo mal Esa primera parte la hacía bien Esta primera parte la hacía bien, no se, la ha estado haciendo mal ahora Ve ahora Eh, Tavi no tiene como cara de, cara de mal eh Porque le he quitado toda la barra Muy buena eh, muy buena, que no parezca Ahora, me va a joder Ahí me ha jodido, que es lo que iba a decir Esta me jode mucho Ahora me viene la que me quita mucho Mucho mal Ahora vienen las dobles No me dan los ojos No me dan los ojos Por favor, vamos Joe, vamos, tu puedes Eres el puto amo Ay 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 Oh 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 What? What? Mira como tengo la mano What? Oh Y la niña no se como ha sobrevivido Jajaja 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 Vaya Esta no la voy a hacer eh Esta no la hago, esta no la hago No la hago Me encanta la canción porque la escucho mucho Pero no la hago, ahora veréis Ahora veréis ¿Qué cojones? Espera no será Jajaja Pero nervioso en plan bien Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso en plan bien Y no es bueno porque no lo estoy haciendo bien Pero joder que ganas de terminarme esto de verdad Vamos a ver Estar no la voy a hacer Estar no la voy a hacer Me estoy poniendo mal Me estoy poniendo muchas veces Estar en el mismo tiempo Me estoy poniendo en plan ¿Qué es lo que quiero? El saludo El saludo El saludo De lo que quiero Por favor Por favor Menos mal Aguanta yo, por favor Activa Todos tus instintos, gamer ¿Para qué has jugado tanto en tu vida? ¿Eh? Para llegar a este momento En donde vas a demostrar a tus suscriptores Hasta donde llegas Ahora, ahora, ahora ¡Oh, Dios! ¡Comemela, Tami! ¡Comemela! ¡Comemela! ¡Sí, señor! ¡Hasta comer! ¡Sí, señor! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No puedo levantarme! Ha venido un gato Ha venido un gato corriendo A ver que me pasa Esto si lo grabo por la noche Me denuncian, ¿sabes no? ¡Ay, Dios! ¡Cómeme los huevos, Tavi, de verdad! ¿Dónde está el ratón? Lo he estado intentando miles de veces Intentando aprenderme el patrón Para mínimo, si fallaba Mínimo que fallaba Pero... ¡Oh! De verdad ¡Oh! No puedo más ¡Oh! Este es el mod más putamente jodido que he jugado El de Capi Porque tenía el truco De que... Aquí lo que pasaba Es que mientras el cabrón cantaba Me quitaba barra Y Dios, si fallaba Me quitaba barra Lo bueno es que recuperaba El doble de barra cada vez que afectaba ¿Qué pasa? Que al final se ponen a hacer Un coro tan bonito Un coro tan puñateramente Tan bien hecho Que, claro Como falles te mata directamente Claro Suben los tuyos Él canta Y te ha jodido ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, su madre! O sea, no sé si Literalmente se mueve sola O sea, no es Y porque ya me he relajado Ya me he relajado un poco Necesitaba Necesitaba soltar Pero no No un grito de destrés No un grito de ¡Ah, Dios! Estoy enfad... No, no De decir ¡Por fin lo he hecho! Sí, es Es el momento en el que la gente dice ¿Sabes? Cuando te pasas Dark Souls Pues este ha sido mi Dark Souls Esto ha sido mi Dark Souls Realmente Esto, esto ha sido un Dark Souls Porque mira Mira esta sonrisa Mira esta sonrisa Esta sonrisa no es de ¡Ay, por fin lo he hecho! ¡Hijo de bollas! Que tenía ganas que también No, no Es una sonrisa de Dios De ¡Joder! ¡Por fin! Mi felices y felinas Este ha sido el rap Más jodidamente épico Que he hecho No creo que encuentre un mod Tan bueno como este Por ahora Tabby Tabby Se ha quedado en el puesto número uno Del mejor mod De este juego Por la originalidad Que te quita la barra Aunque yo hubiera prefirido Que te lo hubiera puesto al principio Pero son generosos Porque llega un momento En el que te dan Para que sigas avanzando Si no Yo no creo que lo hubieras hecho Pero bueno Nos vemos en un próximo vídeo De mods Adiós ¡Gracias!